y en el transcurso de estos años, porque estamos hablando de siete años atrás que usted ya tuiteaba, ya firmaba esto, ¿pudo sumar algún otro argumento para seguir sosteniendo esa idea que usted tiene de que supuestamente Fernando Lugo es el padre del EPP? Todas las investigaciones surgen de algunos indicios. Y acá los indicios son sobrados. La visita de los mismos a familiares de los secuestradores, la visita de los mismos a personas vinculadas directamente a los indocutibles, el apoyo político que en numerables ocasiones hicieron en torno a estos criminales. Y todo eso está en las redes, es cuestión de emplear y poner Fernando Lugo es el EPP y te van a salir las visitas a familiares, a propios condenados, su participación con muchos de los criminales a un prófugos, con otros presos, a quienes adoctrinó, con quienes tiene fotografía. O sea, no podemos acusarlo directamente por eso, pero son los indicios, vamos a tener que unir los indicios para abrir una investigación y luego de esa investigación te van a salir elementos mucho más concluyentes para determinar la responsabilidad del mismo. Pero si nosotros no somos indicios, es muy difícil tener un proceso, ¿verdad? No, se inicia con un indicio. ¿Qué tal? Oscar, Natalia Sosajo Bellano te habla. Te veo tan convencido en tu postura, en tu visión, con los fundamentos que digamos todos vemos en los medios, en los videos, las informaciones que nos llegaron a todos, pero ¿crees que hay otras cosas más que se van a encontrar si se investiga, si se llega a fondo? Y de tu parte no hay ningún tipo de miedo, pero eso lo aseguras sin ningún, sin insistir tu veo, digamos. Yo estoy totalmente seguro que si se abre una investigación y se trabaja de forma seria y objetiva, van a salir muchísimos indicios. Es más, o mejor dicho, ya van a convertirse en un indicio, en un elemento de pruebas concluyentes. Me remito a la declaración del fiscal general del Estado. Yo creo que muchos agentes fiscales saben mucho más de lo que pueden decir. Y seguramente no lo dicen, o porque ellos creen que no lo dicen, o porque ellos piensan que él tiene todavía un brindaje político muy fuerte. Claro, no tienen miedo. Que no pasaría directamente a él mismo autodenominarse un perseguido político. Entonces todavía acá no existe una persona que quiera enfrentar una investigación y que tenga que cargar muchas veces con toda esa responsabilidad. Y políticamente hasta el propio país le sería bastante complicado cargar con eso, porque te repito, van a comenzar a embanderarse con el famoso perseguido político. Quieren sacarlo de carrera, quieren acabar con la ideología izquierda, son todo de derecha. O sea, van a empezar con eso que genera una publicidad que muchas veces muchos no están dispuestos a lidiar con ello y prefieren dejarnos más o mantener el estatus quo. Pues yo estoy totalmente convencido. Yo creo que hay diputados, conversé con muchísima gente, muchísima gente que puede aportar mucho, el propio comisario Palacios, mucha gente que es un testimonio, no fueron tenidos en cuenta para no abrir un proceso, porque si se tienen en cuenta, iba a ser imposible no abrir un proceso. Todos los indicios, la gente que me visitaba de la zona y me hablaba de la participación, de las visitas, de los incentivos para invadir tierra. O sea, existen muchos elementos para que se pueda abrir una investigación. Y bueno, es una investigación que después o sale inocente o sea procesado, imputado, acusado y condenado. Pero no tenés miedo. Vos no tenés miedo, particularmente no tenés miedo. Por eso aseguras, porque no todos los políticos que por ahí con lo que vos hablas se atreven a decir que es el padre, ¿verdad? Entonces, de todos ellos. Nadie se atreve a decir, no, no escuché muchos políticos que lo digan y lo hacen ver en redes sociales, en todos los medios. Vos no tenés miedo en asegurar esto. No, yo no tengo miedo. Por eso he levantado un Twitter del año 2013. Yo vengo con mi mismo discurso, te repito. Y creo que mucho más gente comparte con lo que te estoy diciendo. La cantidad de mensajes en el privado que tengo. Gente que aporta muchísimos elementos. Gente que lo vincula con invasión de tierra. Gente que lo vincula con adoctrinamiento, implementar este tipo de ideología. Gente que manda información que está. Muchas de esas informaciones están ya en... Fueron publicadas en diciembre de hace años. Eran con muchas personas procesadas, que formaron parte del EPP. Con muchos familiares de gente que forman parte del EPP. El apoyo político que dieron a varios de estos criminales durante el proceso. El apoyo político que dieron a gente, a Ronnie Martínez. Tenemos que lidiarnos a ellos. Está bien, no forman parte del EPP, pero forman parte de un grupo criminal. O sea que son demasiados muchos indicios que nos tienen a Fernando Lugo dentro del espectro de estos criminales. Con apoyo político, con mensajes, con... Oscar, Oscar, ¿qué tal? Arturo te saluda. Hace rato mencionaste una cobertura, un apoyo político, ¿verdad? Y hay sectores que negocian y sostienen abiertamente al Frente Guazú, no precisamente son de izquierda. Yo quiero saber, ¿hacen la vista gorda o no tienen la información que vos tenés? No, yo creo que la información tienen todos. Te vuelvo a repetir. Muchas veces, cuando uno está en el campo político, uno tiene que poner en una balanza los pros y los contras. Y te vuelvo a repetir. Seguramente, si hoy se abre una investigación. Vamos a imaginar, vamos a... Hipotéticamente hablando, mañana un fiscal decide abrir una investigación. No te puedo asegurar que muchos van a salir. Y muchos presidentes de vecinos países van a salir a hablar de una persecución ideológica. Entonces, son muchas veces una actitud hace de que estos grupos, que hoy, por suerte, son minorías en nuestro país, tomen fuerza. Tomen fuerza con ese discurso del perseguido, ese discurso de no comparten conmigo, ellos son intolerantes. Ese es el discurso, esa victimización de que ellos saben explotar muy bien. Entonces, muchos votan por decir, no le debemos esta publicidad extra que va a hacer que ellos crezcan. Dejémosle así como están, porque acá no tienen posibilidad de crecer más de lo que están. Entonces, son actitudes. Para mí, si de mí depende, yo abro una investigación. En eso, absolutamente nada lo que ocurra. Agradecemos tu tiempo, Oscar. Muy amable. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Salud. Gracias, gracias. Bueno, Oscar Tuma, hablando acerca de todo esto, el tuit que ya lo había levantado en el año 2013, ahora lo hizo de nuevo la semana pasada, el viernes específicamente o puntualmente el viernes. Y también, bueno, este video se comentó muy bien.